La idea es hacer la promoción del Dakar y a través de las carreras importantes que hay en Europa y más que todo este barra que está en una carrera muy antigua, la barra Aragón y para nosotros es importante guardar un contacto con todas las otras carreras, el Dakar es verdad que es la carrera más grande de Hallyhead, puro, pero es importante que puedes trabajar con los países que todo el año tienen carreras y dar también la posibilidad a competidores amateurs de venir a competir en el Dakar. Lo del Dakar, pues bueno, nos escribimos con la idea de, a todo el mundo que nos gusta este mundillo está claro que el objetivo principal es siempre el Dakar. No pensábamos en ningún momento que íbamos a ser nosotros, pero bueno, el coche ha funcionado perfectamente que era lo principal y el resultado está ahí, hemos quedado séptimos en absoluto. Gracias. 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 Gracias.